El Tribunal Supremo Electoral sigue trabajando en el presupuesto para desarrollar los comicios electorales del año 2024, que ya casi vamos a decir, el próximo año, cuando estemos en 2023. Esto en el exterior, donde participarán más de 600 mil compatriotas. Sobre este y otros temas fue abordado el magistrado Noel Orellana. Veamos. Hasta la fecha, 640 mil salvadoreños en el exterior estarían habilitados para poder participar en las elecciones del 2024. Cifra que podría ir bajando según el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana, quien además detalla que habilitarán centros de votación en todos los países donde se encuentren compatriotas que cumplan con los requisitos para ejercer el sufragio. Todos los salvadoreños, indistintamente en el país que resida, el Tribunal Supremo Electoral está en la obligación de dar las condiciones para que puedan ejercer ese derecho. Estamos trabajando para ello, obviamente, de que en el caso del voto electrónico presencial, el Tribunal Supremo Electoral tiene las facultades de poder establecer centros de votación, obviamente de que los 21 consulados que el país tiene van a ser utilizados como sedes para que puedan implementarse las urnas en esos lugares. El magistrado menciona que se encuentran trabajando en el presupuesto para llevar a cabo la votación en el extranjero, que incluye la contratación de una empresa que sería la responsable de auditar los mecanismos de votación que han sido habilitados para la diáspora salvadoreña, que son electrónico presencial y por internet. Y explicó quiénes podrán usar cada uno de estos. Y dos sistemas para los compatriotas que residen fuera del país, que va a ser que aquellos salvadoreños que tienen documento único de identidad con residencia en el exterior, ellos van a tener el derecho de votar por la vía del internet. Y en el caso de aquellos salvadoreños que tengan documento de identidad con residencia en El Salvador, pero que residen fuera, va a ser a través de la vía electrónica presencial. Nosotros ya tenemos una dirección de capacitación en el Tribunal Supremo Electoral. Estamos también adiestrando a nuestro equipo para que se traslade a poder evacuar cualquier inquietud que de parte de nuestros compatriotas tengan respecto a ejercer ese derecho. Mientras que para el voto en el país, el presupuesto ronda los 89 millones de dólares, teniendo en cuenta que el próximo evento electoral se realizará en dos jornadas. Una el 4 de febrero del 2024, para elegir al presidente y al vicepresidente de la República. Y la otra el 3 de marzo de ese mismo año, para elegir a diputados, consejos municipales y diputados del Parlacen. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. Con imágenes de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.